Allá donde se cruzan los caminos Donde el mar no se puede concedir Te regresa siempre el fugitivo Un amosqueador de Madrid Del deseo viaja en ascensores Un agujero que da para mí Que me dejó la vida en sus rincones Ponemos que hablo de Madrid De Madrid Las niñas ya no quieren ser princesas Y a los niños le da por perseguir El mar dentro de un vaso de ginebra Ponemos que hablo de Madrid Me marí El miguel de ser la esperanza Un león de la esperanza Mi voz conf�ita Que error Lleón de la esperanza Que error De verdad 前1 No pasaré tres minutos y ya no comenzar. 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 De Madrid, de Madrid. No pasaré tres minutos y ya no comenzar. 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 No pasaré tres minutos. No pasaré tres minutos y ya no comenzar. No pasaré tres minutos y ya no comenzar.